Es increíble, ¿no? Pasamos de lo blanco al negro en un momento. Vamos a tocar una gran mariconata. Que se la quiero dedicar a todos los... No, no voy a decir nada porque la calma, la calma. Que se la quiero dedicar a todas las novedades que tuvo Guillermo. Son muchas, ¿eh? Son muchas, ¿eh? Son muchas. Bueno, bueno, muchas, ¿no? Que es mucho. No, 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 no. No, 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 no. La pena es que yo no recuerdo ninguna después de Karen. No recuerdo ninguna ya. Karen no te deja ninguna. Y que coste que lo intento, ¿eh? Eso te va a costar. Lo que pasa es que al final me entra el remotimiento. Digo, bueno, voy pa' casa y me hago una manuela y ya está. Ella es una entre mil, la flor que quiero para mí. Seré el dueño de su razón. El rey de su corazón. El rey de su corazón. Porque usted es la rosa del desierto. 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 Y que 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 usted es la rosa del desierto. Porque usted es la rosa del desierto La rosa del desierto La rosa del desierto La rosa del desierto La rosa del desierto